Hola, mi nombre es Kimé Lorenzo Bolimeni, soy oficial de Protección Radiológica. Estoy en la división de puesta en marcha del R10 y actualmente también trabajando en el R3. Vine de Seiza al curso de Radioprotección Avanzada. Eso, edítalo. Vine de Seiza a la Escuela de Protección Avanzada. Vengo de Seiza a la Escuela de Protección Radiológica Avanzada. Y la verdad que me gusta mucho la escuela porque es muy abarcativa en temas de protección radiológica. Profundiza en cuestiones que son muy interesantes tanto para los que trabajamos en la protección radiológica como para los que quieren interesarse y quieren tener más conocimientos. Está muy bueno para todo el ámbito nuclear y los invito a que participen porque la verdad que la experiencia es muy positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!